Y aquí hay un fenómeno que no ocurre en otros países. ¿Cuál es? Y es que hay mucha intérprete salsera, mucha mujer, mucha fémina. ¿Ha aparecido ahora? Aquí, aquí. Y buenísimas todas. O sea, yo grabé con una, con Amy Gutiérrez. Sí, sí, sí. Que he dicho sea de paso, le envío saludos. Hicimos un tema, composición de Omar Alfano, arreglo ese fenino cabán. Y, oye, me impresionante. Me acuerdo que la llevamos al estudio y la soltamos. Y hubo que agarrarla porque la nena, desde que abrió la boca, la puso dura. Y eso es lo lindo. Y eso es un fenómeno que ocurre aquí en el Perú. Sí, mira, acá tenemos... De muchas intérpretes salsera. Acá tenemos Amy, tenemos, a ver, las chicas... Daniela. Daniela. Tenemos ahora... La Cencia, Yajaira. Yajaira. Óyeme. Brunela Torpoco. Tenemos ahora Son Tentación, ¿no? No, tenemos a Key Candela. Que en Puerto Rico no hay muchas cantantes femeninas salseras. ¿No hay? No las hay. La India ahí. La India está chocohorta, ¿sabes? Pero muy poca, muy poca, muy poca. Y aquí cada día siguen saliendo más. Que eso es bueno para el género. Hace falta. Sí, y acá en Perú te has quedado encantado con toda la... No, y las orquestas ahora impresionantes. Yo tengo al maestro Bienvenido Vilche, que es el que me acompaña y una orquesta extraordinaria. Saludos, bienvenido. Bueno.